Tenemos muchos inconvenientes de que lo hacen. ¿Como cuáles? En los cuales, a ver, uno de los principales es que no se acondiciona todavía el espacio donde van a ir ubicadas, ubicada la planta asfaltadora. Él prometió que el jueves pasado ya iba a comenzar a producir asfalto y hasta la vez ni siquiera las mueve las máquinas. Entonces, nosotros hemos visitado el espacio donde se encuentra la esposa de oxidación y ahí están construyendo, pero eso está paralizado. No sé por qué será, pero me imagino que es por falta de recursos. O sea, que no hay indicios de que esa maquinaria que está en el parado turístico pueda movilizarse muy pronto. No, no, imposible, por el momento imposible, porque no, eso no está el espacio. Nosotros hemos visitado y aparte de eso, tenemos el seguimiento, escúcheme bien, tenemos el seguimiento desde que comenzaron a rellenar esa parte donde supuestamente van a ir va a ir la maquinaria, donde le pusieron un material de pésima calidad. O sea, no garantiza eso. No garantiza, nosotros debemos... Porque esa maquinaria es pesada. Escúcheme, desde el comienzo nosotros tomamos fotografías y fuimos constatando, ahora que está alto, igualito. Eso han puesto greda. A nosotros no nos va a engañar y no piense que de repente encima de eso le van a poner un material de buena calidad solamente para culminar, cuando en la parte de abajo no sirve para nada. ¿Y es que es la base, pues? Ah, sí, es la base. Él sabe muy bien. ¿Qué pasa con ese solar que está frente a la Escuela Capitán, a la Unidad Educativa Capitán César El Mundo Chiquiboga? ¿Es el municipio? ¿Lo han destinado para algún sector de carácter particular? ¿Qué pasa? A ver, eso es de conocimiento público, de que es un terreno que pertenecía al Magá, luego pasó al Midubi, y en su momento iba a ser entregado al municipio para que se construya el patio de comida. Eso lo sabe todo el mundo. Pero, oh sorpresa, que el señor alcalde entrega a los señores de la Servifrón una empresa privada para que tome posesión. Y en las redes sociales está circulando donde dice el señor que él lo entrega porque no ha sido fumadero, ha sido miadero, ha sido donde se hacen popó, ha sido infinitas cosas. O sea, está violado a una chica. O sea, o sea... A ver, pero eso no determina que el señor se tome atribuciones que no le competen. Digo así, no le competen porque él es administrador del municipio, no es el dueño de las propiedades. Porque el espacio debe... O sea, no es ilícito el procedimiento que va a aplicar. No, no, no. Es ilícito. No. Aquí está bien claro, Francisco, mira, área destinada para el patio de comidas. Para la construcción para el patio de comidas. Aquí, aquí, si me llego con la cámara, dice Paraguay Milton Reyes. Bueno, Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda. Sí, es del ministerio. Hay rumores que existen escrituras que las quieren aquí registrar, pero hay funcionarios del municipio que no han querido aceptar la propuesta del señor alcalde donde quieren registrar esa propiedad a nombre de Servi Flow. Y eso no se lo vamos a permitir. Usted podrá ser muy alcalde que sea, pero aquí se respetan los espacios de los huaquillenses. Es que él tenía que habernos comunicado, haber dicho, voy a aconsejarles. Esto es así, esto es asado, pero nunca. Él se tomó la atribución solo. Pero, si usted manifiesta que hay escrituras, uno puede proceder. ¿Por qué no actuamos en base a esta ley? Tenemos esta propiedad que es de la comunidad huaquillense y permitimos que una empresa privada, en este caso la Servi Prom, esté ocupando ese espacio o quiera adueñarse de ese espacio.